Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Este programa es realizado y producido por Faro Austral. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural. Estamos con Selma estrenando el episodio número 107 y en esta ocasión vamos a hablar de musiquita, de rap. Y bueno, Selma, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre convivir con la banda. Ay, oye, fíjate que aquí antes de estar grabando, estaba diciendo, no sé por qué estoy nervioso y en realidad sí me sentí así bien tembloroso, emocionado, porque escuchando tu música digo, wow, no manches, o sea, vengo con alguien que viene potente y que viene tirando muchísima calidad y las letras se ponen así como que a pensar y a reflexionar. Sí, está bien padre. Entonces, me gustaría empezar con esta parte de cómo nace el proyecto musical. Pues, el proyecto como tal creo que trae mucho contexto atrás porque cuando yo iba en la prepa, desde la secundaria empecé a escuchar rap. Como que me gustaba mucho escuchar Cartel de Santa, Eminem, Dr. Dre, entonces como que desde chiquilla, desde los 12 por ahí empecé a escuchar rap. Estaba como de moda y me gustaba mucho, ya sabes, ver MTV y en MTV pasaban muchas cosas de Eminem, de Dr. Dre, de Cypress Hill, pero pues nada más me gustaba, era como un gusto. Y cuando entré a la prepa, empecé a conocer a banda que hacía rap, que por ahí era Janiel, el Cypress, Kenji, el Funk, que es un b-boy que está representando muy severamente Tuxtla Gutiérrez. Anda por ahí dando el rol en Europa y todo. Entonces, como que me empecé a juntar con esa banda que le gustaba el rap. Y empecé a hacerme amigos de ellos y empezamos a salir y empezamos a cotorrear y ahí pues me empecé a impregnar de que ellos hacían freestyle y eso me empezó a gustar y dije, ay, pues yo también puedo, ¿no? Pero en ese entonces como que veían que, ay, puro cotorrea la Selma, ¿no? Y a ver, y antes era como, creo que ahora también, como de que haces freestyle y tienes que demostrar que así demostrabas que de veras hacías rap, ¿no? Entonces, en uno de esos eventos que hubo, pues dije, pues ya, me voy a aventar a hacerlo. La verdad no me acuerdo del nombre del evento, pero sí me acuerdo de que todo fluyó. Que agarré el micro y empecé a rapear, a cantar, a decir cosas y todo muy congruente, todo fluyó. Y yo dije, pues de aquí soy, como que me dio una adrenalina que nada nunca me ha dado y dije, no, pues de aquí soy la banda. Entonces de ahí como que empecé a sentir esa empatía, esa conexión con el rap. Y desde pequeña yo siempre he escrito, como que me hacían bullying en la primaria y como que me segregaban un poquito y yo me empezaba a escribir, a escribir cosas. Entonces desde pequeña me gusta mucho escribir, como canalizar todos mis pensamientos en la escritura. Entonces ya con el rap como que se hizo un complemento perfecto porque el rap es una manera muy libre, un género muy libre. O sea, tú puedes escribir lo que tú quieras, rime o no rime, eso es lo loco. O sea, que sí, claro que se utiliza la prosa, el verso, la rima, pero también podría no ser y también puedes expresar tus sentimientos. En realidad la música pues es así, muy abierta. Y de ahí empezó y empecé a hacer rap, pero puro freestyle. Iba a los eventos y freestaleaba. Nunca batallas porque pues no, no me gusta batallar. Y digo, hay mucha banda, la verdad, muchos raperos que se rifan muy severamente. Entonces yo no me creo con esa capacidad tan severa como ellos de echarme una batalla. Y también con mi ideología de que pues no le echo, no le tiro a nadie de que tú no vales nada y aquí yo soy mejor. Pues porque la neta no soy mejor. La verdad ahí voy dando mis pasos poquito a poquito. Entonces me gusta freestalear, pero me gusta freestalear en otro concepto que no hacen las batallas. Aunque me gusta ir. Y me gusta apoyar a la banda que hace batallas, que está chido, pero pues yo no. Entonces empecé con un proyecto que se llamaba Sonido Calla, que era un proyecto de reggae rap cuando yo tenía como 16 o 17 años. Estaba Calabazo, estaba Toño, que todavía siguen tocando, por eso los menciono, porque hoy en día están en la escena todavía. Beto en la guitarra, Roger en el sintetizador, era un proyecto muy bonito. Y Manu era el otro vocal, éramos dos. Entonces era un proyecto bien bonito, no se grabó, creo que hay una grabación pero muy chafísima. Entonces no hubo desgraciadamente nada grabado, pero todavía las letras están aquí. Entonces terminó ese proyecto y seguí sola y ya después dejé de escribir, dejé de hacer rap un tiempo en lo que me fui a estudiar fotografía. Y luego regreso a Tuxtla, porque me fui a Querétaro, regreso a Tuxtla y empecé a hacer rap otra vez. Ya cuando nació mi hija, tuve a mi hija, empecé a hacer rap otra vez porque, ¿sabes qué? Que yo me sentía muy frustrada, me sentía como vacía, no sé si te ha pasado. Que dejas algo pendiente, ¿no? Pero cuando no haces algo que te gusta, es como que tu vida está gris, como que... Y yo veía a la banda que estaba ahí rapeando y yo decía, ah, no mames. Y algo, algo y mía, entonces otra vez empecé. Y el que me apoyó mucho también para empezar fue Jonathan de Vortex. Yo le dije, oye, quiero empezar a hacer rap otra vez. Y pues él tiene su estudio y me dijo, aquí grabas, no te preocupes. Y él me apoyó mucho en eso, la verdad, dándome un espacio, un apoyo musical. Y ya empecé a escribir otra vez, escribí otra vez. La primera rola que escribí para regresar al rap fue la de Sin Rumbo. Una canción que ya está en Spotify, que ya está en las redes sociales. Bien fregona. Sí, esa canción, porque yo la escribí muy triste. Yo la escribí queriendo regresar a hacer rap. Yo no sabía si era buena para eso o si no. Pero ya dejando de un lado si eres bueno o no, es lo que retroalimenta tu alma. Entonces, por eso regresé al rap. Porque realmente me hace sentir, pues, viva. Me hace sentir una emoción muy loca. Entonces, empecé con la de Sin Rumbo. Y ya, pues, solita. Y luego lo empezamos a musicalizar con Freddy Ruiz, con Han, con Fari. Que me apoyaron mucho también. Porque en ese tiempo, pues, yo no tenía pensado. Y ellos me dijeron, lo musicalicemos, está chido. Y dije, ah, pues, otra banda, otra vez. Porque me encanta tocar con músicos. Porque es como la energía de todos. Está muy chido. Y las ideas también, ¿no? Cada cabeza es un universo, digo yo. Entonces, lo musicalizamos. Terminó ese proyecto y me metí a la escuela. Porque dije, pues, sé de música de a oídas. No sé a profundidad. Entonces, siempre me hablaban. Y yo era como de, ah, sí, mira, ti, 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 ta, ta, ta. Y yo escuchaba que ellos hablaban de intervalos, de armonías. Y yo no entendía nada. Entonces, en una de esas, pues, un compa me dijo, pues, es que realmente no sabes de música. Tienes que profundizar. Y dije, bueno, pues, sí. Y luego, mi técnica vocal. Porque yo terminaba muy afónica después de rapear. Entonces, dije, si sigo así, me voy a molestar la cuerda. Y un día ya no voy a tener voz para rapear. Entonces, necesito invertirle tiempo al estudio de la música. Profundizar y a mejorar mi técnica vocal. Pero la verdad es que meterte a escuelas privadas o clases privadas es caro. Entonces, dije, pues, no da mi moneda para tanto. Entonces, me voy a meter a la universidad. Porque en ese tiempo, pues, no estaba trabajando formalmente. Siempre he trabajado como de hacer performance de fuego, vender pulseritas, andar cantando en las calles. Entonces, dije, pues, tengo el tiempo y el apoyo de mis papás. Muchas gracias a mis papás que cuidan a mi hija. Me han dado todo el apoyo del mundo. Antes no les gustaba, pero dijeron, ya no es una etapa. Ya vimos que ya se quedó ahí en ese viaje. Y, pues, me apoyan mucho. Muchas gracias a mis papás, a mi familia. Y, este, me metí a la escuela y ahí conocí otros músicos. También mi tirada de meterme a la escuela, no solo de mejorar mi técnica y aprender realmente la música, era conocer músicos. Y entonces, sí funcionó, sí funcionó, amigos. Me conocí a Ruli Mayorga, que es muy buen pianista. Alberto Bordillo, a Edwin. Si me estoy olvidando de alguien, creo que no. Pero los conocí a ellos y ellos también me dijeron. O sea, yo ya me había dado por vencida de que, bueno, ya acabó. Y un día fui a una fiesta, a una reunión, y me dijeron, oye, tu música está chida, la musicalicemos. Y dije, ah, sí, ajá. No, de veras, ¿no? ¿Qué de veras? Y ellos hicieron los arreglos de Sin Rumbo, de Amate, de Para Todos Todo. Hicieron muy buenos arreglos. Y en la primera agrupación hizo los arreglos de Revolución. Y ya ellos hicieron los demás arreglos. Entonces, una bendición trabajar con esa banda muy creativa, la banda muy creativa. Y sinceramente yo no me considero música. Me considero, pues, que me gusta escribir, que me gusta el rap. Pero ellos y sus músicos, ellos hacen armonía, ellos hacen arreglos, crean rolas desde cero. Y, bueno, tomaron su camino ellos también. Y ellos están por Huatulco, por Comitán, haciendo sus cosas. ¿Por Huatulco? No. ¿Quién está en Guadalajara? ¿Cómo se llama esta playa de Guadalajara? Puerto Vallarta. Puerto Vallarta. Están por allá atrás, ¿no? Saludos a la banda. Y entonces ya me abandonaron también. Pero me duele, ¿sabes por qué? Porque yo creo vínculos. Soy muy así de, ay, la familia musical y todo esto, ¿no? Entonces ya se fueron, me dijeron a este proyecto. Te quedas, ya. Te dimos herencia musical, ya, chido. Y se fueron. Y, bueno, también ya dije, pues ya. Y otra vez empecé a juntarme con unos amigos de percusión y con mi amigo Juan y con Paco. Y que dijimos, oye, pues hagamos otra vez, me dijeron, musicalicemos. Y dije, pues va, lo hagamos. Y éramos nada más los tres. Y de repente Paco, el de la guitarra, que también es fagotista y toca en la orquesta, este, conoció a Daniel, a Dani. Saludos, Dani. Porque tocaban en un grupo que se llama Sistema Proletario. No sé si la has escuchado desde acá. Sí. Entonces ahí me dijo, oye, tal vez que este carnal quiera tocar con nosotros. Y Dani, bien lindo, dijo que sí. Y todo se volvió a armar. Y luego conocimos Dani a Zaid. Y le dijeron, y él quiso jalar, que Zaid es muy buen bajista, que tiene su proyecto también que se llama Dayen. Y ahí empezamos otra vez. Y ya ellos hicieron una nueva rola que no ha salido, que se llama Lo que fue, lo que es y en lo que será. Y también hicieron otra rola que se llama Cohesión. Pero esas están próximas a salir. Y ahorita, pues estamos como en un aguantar. Y estamos, bueno, estoy dedicándome más a sacar lo que ya está. Y hacer el video de lo que ya está. Y ahora me aceptaron en un estímulo que se llama Jóvenes Creadores, que antes era Fonca. Que gracias a mi amiga Kenia, gracias Kenia, porque sin ti no hubiera pasado esto. De veras, es que a mí me, no manches, no sé qué suerte. Pero no sé qué suerte tengo, gracias a Dios, que pues llega la gente. Y yo a veces los ahuyento porque no he sabido hacer las cosas bien. Porque ya sabes que en este medio tienes que ser mercadotecnia, administración, tienes que hacer muchas cosas más que escribir. Tienes que hacer muchísimas más cosas que escribir. Y no me había caído ese 20 a mí, fíjate, de que tienes que hacer muchas más cosas, muchos contactos. Todo el día tienes que estar haciendo cosas para tu proyecto, para que funcione, para que la gente lo escuche. Y ahora con lo de las redes tienes que aprender a manejar redes sociales. Tienes que hacer muchas cosas más. Y la neta, pues apenas ando en eso. Pero siento que nunca es tarde. Ya hasta que nos, pues nuestro cuerpo ya no aguante o ya vayamos a morirnos o nos muramos, ya ahí sí es un, ya no puedo. Pero de mientras creo que nunca es tarde. Y ahí vamos con el proyecto y así nació el proyecto. Todo ese contexto así se fue dando. Qué genial. Fíjate que esta parte última que dices de nunca es tarde, siempre he pensado que en realidad no es tarde en ningún momento. Porque pues me guío de Jorge Drexler, ¿no? Por ejemplo, que él no hace rap, pero pues no sé, apenas está cumpliendo sus años y ya está grandecito también el compa. Y dices, wow, o sea, no porque lo dejó en algún momento no quiere decir que no lo pueda retomar, ¿no? Y así como tú lo has estado haciendo. Entonces, si te preguntara cómo, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Sin ser música o sin considerarte música, ¿cuánto tiempo llevas por ahí? Pues desde los 15 años. Tengo 34. ¿Son qué? 15. Sí, casi 20 años. Gracias a Dios. Genial, hay que festejar los 20 años. Pero es un camino largo. Tengan paciencia, banda, si se dedican a esto. Y más si uno no tiene los recursos monetarios, porque la música es un poquito cara. Sí, ya me imagino. Entonces, pasemos a esta parte de las letras, porque fíjate que me llamaba la atención esta situación que decías, que desde la preparatoria, bueno, desde chiquita más bien escribías, por ejemplo, el Cancino o Michael Tenme, que han estado en el podcast, también ejemplificaban esa parte, ¿no? De, bueno, en algún momento escribí y nunca tiré la libreta o la guardé y revisaba qué es lo que tenía. Y por ahí habían situaciones que decían, ah, bueno, pues esta parte quizá en mi juventud no veía tanta coherencia o tanta situación significativa. Pero ahorita que ya pasó el tiempo, lo estoy volviendo a leer y lo leo con otros ojos y le doy otro sentido o lo vuelvo a resignificar y digo, wow, o sea, en ese momento estabas diciendo cosas bien importantes y que las vuelven a retomar y le recortan algunas partes, las vuelven a mejorar. ¿Tú has hecho esa parte con tus canciones o las has ido desechando y empiezas otras? ¿Cómo le haces con esta parte? No, sí he ido rescatando. Por ejemplo, de Sonido Calla, sí rescaté. Una que se llama, le vamos a poner, ¿cómo era? El Arco del Tiempo, creo que se va a llamar. Sí, es rescatada de aquel proyecto. Pero, y luego en el proceso de escribir y de crear, yo creo que unas cosas las haces en 10 minutos o en 5 minutos. Y hay otras que llevan años. O sea, hay pedacitos que sí me llevaron como este pedacito y pasó el tiempo y luego dije, ah, otro pedacito. O pedacito, pedacito y fui juntando pedacitos, así. Yo creo que sí es bastante variado la manera, variada la manera en la que uno crea, escribe. En este sentido, ¿qué hablan tus letras? ¿Qué temas te gusta abordar? ¿Y desde dónde? Porque también no es lo mismo, por ejemplo, no sé, hablar desde la violencia de género, desde víctima, como alguien que ya la superó o que, no sé, etcétera, ¿no? O sea, o desde alguna experiencia en la adolescencia frustrante, ¿no? Y que la quieres contar de manera triste o la puedes contar de manera, no sé, como que ya se superó esa cosa o que la ves ya en retrospectiva. ¿Desde qué punto tú escribes y qué temas te gusta abordar principalmente? Pues, siempre escribo para mí. No es que yo sea egoísta, pero como no puedo hablar de más nadie que de mí, porque me conozco, sé mis debilidades y mis virtudes. Son autocanciones. Sí, pero a veces hablo en tercera persona. Entonces, la gente pensaría que ando queriendo dar consejos, pero no. O sea, sí, pero para mí. Es como una introspección, como un autoconocimiento que siempre hago. Y también toco temas sociales que veo, porque uno es autocrítico y tienes criterio propio, te vas formando de una… sí, de un criterio muy tuyo, ¿no? Porque cada cabeza es un universo, siento yo. Entonces, hablo de lo que veo en la sociedad, de lo que siento que está pasando, de lo que siento que falta. Y hablo mucho de temas de índole personal de lo que me está faltando. Por ejemplo, pues la de sin rumbo. No sabía qué iba a hacer, a dónde iba a ir. Incluso sigo. Sigo pensando eso que no… A veces no sabes. O sea, si hay días en los que caes en eso, ¿seré buena para esto? ¿Estoy haciendo las cosas correctas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer de mí? Y la de ámate es un mantra. Es un mantra que siempre me digo. Todavía no lo cumplo al 100 amarme. Pero vamos, vamos pasito a pasito un poquito más al amor propio. Inexistencia también, que no ha salido, pero también habla de un conocimiento personal. Revolución, que habla de cosas sociales. Pues lo que pasó… Eso me inspiré mucho en lo que pasó con los 43 estudiantes. Pues que no solo han sido 43, ha sido mucha gente que ha muerto en nombre de una revolución. Pero yo siento que no puede haber una revolución social. Tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo y me vayan a… Pero siento que no puede haber una revolución social real si no hay una revolución interna. Porque hay mucha gente que pues sí hace revolución allá, pero maltrata a su mujer. Pero ya abandonó a sus hijos. O sea, siempre yo creo que hay que ocuparnos mucho de uno. De decir que estoy haciendo mal porque diariamente estás aprendiendo. Diariamente estás haciendo algo que no está chido. Aunque tú no quieras, hasta las mejores personas han lastimado y han hecho algo negativo. Y trabajar sobre eso, decir cómo puedo cambiar yo para que cambie mi entorno. Porque siempre ha habido revoluciones y vuelve a haber otra y vuelve a haber otra. Porque la mentalidad en realidad no ha cambiado. No, entonces se mueren los héroes y nace otro villano. Y así. Dicen por ahí que el oprimido tiende a ser el opresor. Sí. Y ha pasado muchas veces, ¿no? Con aquellos que una vez no fueron dictadores, que se hicieron dictadores. Y primero decían que no, que la revolución, que mi país, que la liberación. Y fueron gobernantes y se hicieron dictadores porque el poder se apoderó de sus almas, ¿no? La mala onda, el poder de mala onda se apoderó de ellos. Entonces, yo creo que una revolución interna siempre es importante. Y necesaria también. En esa parte de la revolución y que comentas, me acuerdo que ayer, justamente ayer, estaba escuchando a un lama hablando del altruismo. La cosa era que, en resumidas cuentas, no puedes ser altruista de manera tan sincera si tú primero no piensas en ti. Es decir, él cuestionaba, por ejemplo, cuántas veces tú piensas, porque es, por supuesto que piensas, ay, sí, que a mi mamá, que a mi hermano, mi hermana, mi hija, le vaya bien. Pero cuántas veces pensamos en nosotros que nos vaya bien y cuántas veces nos deseamos eso. Entonces, pues sí, desde esa parte. O al revés. Pasa que pensamos demasiado en nosotros y nos volvemos muy egoístas. Exacto. Sí, ahí, pues para allá iba este lama hablando del altruismo. Y, pues sí, o sea, al final de cuentas decía, tú sabes que si tú das los buenos días y no te los dan, no te va a molestar, porque tú lo estás dando de corazón y hay un amor sincero que estás dejando. Entonces, pues obviamente cuando te duele es porque te duele el ego, ¿no? Ay, no me saludó o no me respondió el saludo. Y ahí es cuando empezamos a confundir esta parte de, no, pues ya no voy a ser buena onda porque pues no me saludan, ¿no? O ya no voy a saludar porque ya no me saludan. O ya no voy a compartir las publicaciones de esta persona porque no comparte las mías. Ajá, exacto. Pero bueno, continuemos en esta parte de los procesos creativos. ¿Qué tanto te ha costado, ya nos comentaste un poquito de la composición y de tus letras, qué tanto te ha costado esta cuestión de las grabaciones y de publicar, ¿no? De sacar a flote todas estas canciones que tienes porque, como dices, ¿no? También hay muchas que están por salir o que están grabándose o que todavía están pendientes, ¿no? En la lista de posibles por grabar. ¿Cómo es que organizas tú esta parte en tu vida, en tu carrera musical, esta parte de las grabaciones? ¿Qué tanto grabas o cada cuánto grabas? ¿O te esperas a tener un bonche de canciones y grabarlas o vas de una en una? ¿Cómo sucede esto? Mira, me río porque soy una mujer bien desorganizada, desorganizada, muy, muy feamente. De hecho, eso me decían mis amigos musicales, es que te falta organización. Yo voy al día y si se me ocurre una canción, así, así. Entonces, yo creo que de ahí podría yo responderte que me falta mucho, mucha organización. Lo que ha salido ha sido porque, pues, he ganado, por ejemplo, estos proyectos de antes, cuando estaba la pandemia, salieron las tres primeras. La de revolución, porque estaba yo trabajando, me acuerdo muy bien. ¿Saben qué cuesta? Dinero. Dinero cuesta bastante y organización. Entonces, estaba trabajando, daba unas clases y me iba muy bien. Y dije, pues, es momento de grabarla de revolución, ya estaba. La grabamos y las últimas tres fue de una ayuda que nos dieron en pandemia, que se llamó El Arte Ayuda. No sé si escuchaste hablar de él. Sí, sí, sí. Pero nos dieron un apoyo y ahí salieron esas tres grabaciones. Para todos, todo, ámate y sin rumbo. Posteriormente, ahorita va a salir, primero Dios, por eso estoy vendiendo playeritas, amigos, también, porque aparte del incentivo que nos dieron económico, quiero grabar en México. Quiero grabar con un productor que le está dando chido, me gusta ese estilo y como ya invertirle. Pero creo que lo que más cuesta es dinero y, sí, mucha organización en cómo vas a generar el dinero y cómo lo vas a gastar sabiamente. Sabiamente, porque yo no sé gastar sabiamente, amigos. Yo, la verdad, sí, qué bueno que lo preguntas, soy muy desorganizada. Viva el derroche. No, ¿cómo ha ido saliendo? Mira, la neta, no sé, pero ha ido saliendo. O sea, es como, y grabemos, y ahí el dinero, grabemos, ahí los músicos, va, grabamos, así. Pero realmente yo qué organizada, que yo tenga fecha, si esta fecha se va a hacer, no. Y creo que eso está bastante malo. Ahora ya tengo una libretita. Ahora sí ya ando como tratando de organizar mi día para incluir cosas que tengo que hacer del proyecto. Porque, ¿sabes qué? Me decía una amiga, oye, porque yo a veces me llega la duda de, ¿seré buena para esto? ¿Será que ya lo dejo? Pero luego digo, no, pues retroalimenta mi alma. Yo lo voy a hacer hasta el día que me muera. O sea, pegue o no pegue, yo lo voy a seguir haciendo. Me decía, oye, pero te quieres dar por vencida, pero ¿cuántas horas al día le dedicas a tu proyecto? Porque a un trabajo normal le dedicas ocho horas, diez horas. ¿Cuántas horas netas le dedicas a tu proyecto? Dije, no manches, pues casi nada. O sea, soy bien desorganizada y voy a la y se va. Entonces sí me doy cuenta de que hay que agarrarle una seriedad para poder compartirla con el resto del mundo. Porque no sé si yo quiero como pensar en pegar en la fama, pero sí pienso en compartir. O sea, yo sí quiero irme al mundo entero a compartir lo que hago porque me gusta. Y qué chido que lo que te gusta hacer se autogestione. Eso está muy chido. Entonces desde esa parte, viéndolo desde ese punto, pues sí quiero. Sí quiero eso, sí quiero compartirlo, sí quiero llegar a muchas partes del mundo. Entonces sí creo que lo que me está costando ahorita, que gracias a Dios tengo el apoyo de jóvenes creadores, me está costando, pero organización. Mucha, mucha organización y disciplina. Ahí vamos entonces contra el reloj, contra el cronograma. Entonces pasemos a esta parte de lo que mencionabas hace poquito, ¿no? Que sí, hay que aprender de marketing, hay que usar redes sociales, hay que también formar enlaces, hay que crear vínculos con artistas obviamente profesionales y si se da la amistad, pues adelante, ¿no? Viva la vida. Pero en esta parte de las giras, los conciertos, la publicidad, ¿cómo es que tú te has ido formando? Porque pues vaya, sabes fotografía, ¿no? Y yo podría decir, no, pues la Selma se avienta sus mismas fotos, ¿no? Y se pone ahí el tripié y ahí anda tirando, ¿no? Pero ¿cómo le haces tú al momento de decir, bueno, vamos a hacer un concierto y hay que hacer el flyer, hay que generar imagen? ¿Cómo le haces? Mira, antes de Dani, yo no hacía esas cosas, por eso yo le tengo que agradecer mucho a Dani, Dani Gómez, que tiene su proyecto Saludos a Tercera Raíz, que es un proyecto de Coatzacoalcos. Dani me enseñó muchísimas cosas y me sigue enseñando de que me empezó a decir, oye, pues vamos a sacar Amate, ¿no? O vamos a sacar sin rumbo, le vamos a hacer un video y le tenemos que hacer propaganda y tenemos que anunciar cuántos días antes y tenemos, yo, ah, él me empezó a enseñar todo eso, fíjate, yo antes no hacía eso nada, lanzada la rola y ah, así, y no, o sea, sí tiene que haber una preparación, un pre de estarle anunciando a la banda que vas a sacar algo, que vas a sacar algo, pues para que la gente diga, ah, vas a sacar algo, a ver, a ver qué, para como que le generes esa curiosidad, entonces, gracias a Dani aprendí que debes de sacar Reels, que partes de tu video, que debes ir anunciando en dónde va a estar, de hecho, él es el que me ayudó a registrar las rolas, de hecho, él es el que lanzó a las plataformas las canciones, o sea, yo le debo muchas cosas a Dani porque él pagó, ya ves que pagas a una red para que te la suba, o sea, él me facilitó todas esas cosas, yo no sabía hacer esas cosas, entonces, hace poco, lo estoy aprendiendo hace poquito, sí, porque creo que no hicimos ni, hicimos un año juntos y en ese año fue que aprendí eso y lo estoy tratando de aplicar ahora que ellos están más metidos en otros proyectos, en sus proyectos, para ahora, que yo estoy ahí, pues, sola, entonces, gracias, yo creo a Dani, he aprendido esas cosas de las redes, estoy nueva, estoy pichita. Ok, perfecto, pues, te quisiera preguntar acerca de tus objetivos musicales, pero mencionabas hace poquito que lo quieres hacer para toda la vida, ¿no?, te pegue o no, la intención es compartir y crear y para mí, pues, yo te digo, pues, es un grandísimo ejercicio, ¿no?, y si pega, pues, va a ser como el fruto de lo que tú estás haciendo, pero, ¿cuáles son los objetivos musicales de Selma? Pues, este año cumplir todo lo que prometí en el proyecto de Jóvenes Creadores y el objetivo más grande de este año, que es mi meta, que yo quiero que eso pase porque quiero que esta producción que hice con Dani, con Paco, con Lima y con Juan, quiero que lo grabemos con este productor en México, esa es mi más grande meta este año y como te digo que yo voy viviendo al día, pues, nada más estoy pensando en este año y no sé qué pueda pasar después, pero este año creo que la meta más grande es esa grabación, que ya tenga muchísima más calidad, muchísimo, no que las otras no tengan buena calidad porque gracias a Paul Kang, amigo, buenísimo, pero pues, él ya no está aquí, ya se fue a vivir a Las Vegas, se fue a hacer otras cosas también y entonces ya necesito buscar también quien esté especializado porque Paul también le gusta mucho el rap, entonces hicimos muy buena mancuerna porque a él le encanta el rap y también hace rap y escucha mucho rap, entonces era magnífico que él estuviera aquí, pero pues ya no está aquí, entonces anduvimos buscando ahí, pues, un buen productor que le guste el rap y encontramos a este productor y ojalá que se nos haga, pero esa es mi meta de este año, espero, espero en Dios que sí. Pues yo digo que se va a dar y eso es lo que también deseo, fíjate que cuando, antes de escucharte, dije, ah, pues es rap y siempre he tenido como esa parte cuadrada del rap, así de loops, y siempre dando vueltas, ¿no?, y la persona pues ahí tirando sus frases, ¿no? Y cuando escucho todo lo que tienes ahí en redes y en las plataformas, es como de que, oh, no manches, o sea, por eso te digo que me sentía nervioso porque dije, ah, no manches, o sea, se ve bien potente todo esto, se ve bien acompañado y yo digo, ay, ¿será Selma que ahí anda liderando todo este show? Oh, así se lo imagino. Ay, no, sí, luego, ay, no, no, no me vean así porque lo puedo decepcionar, mi gacho. No, al contrario, este, se, me cambiaste el chip porque, como te digo, no siempre he tenido esta parte cuadrada, no solamente en el rap, sino en todos los géneros musicales, es como de que, ah, pues, como el concepto, ¿no? Rock es guitarra, este, la batería, el bajo, la voz, y si ponen teclados, termina siendo alternativo, ¿no? O yo qué sé, este, entonces, este, siempre he tenido como esa parte y para mí era loops y, este, y todo eso y los samples, pero me encantó cuando escuché tu música porque dije, ah, no manches, o sea, todavía antes de la frase o al terminar la frase, una pausita, una batería, el sonido de esta guitarra, lo que está haciendo, y luego tiras la siguiente frase y es como de que, ah, sí, te está pegando bien chido, este, pues, el rap, al final de cuentas, está bien, bien, bien sabrosa, cada rola que tienes por ahí. Y vamos a pasar a las preguntas finales, Selma, ¿cuál es tu color favorito? El negro, se nota. Tu animal favorito. Ay. O, bueno, el animal con el que te identificas. Es que yo uso mucho los perros y los gatos, pero soy muy, muy, este, todos, ¿verdad? Los perros y los gatos. No, no sabría decirte qué animal es mi favorito, no. Perfecto. ¿Te acuerdas de tu primer concierto? ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de este? ¿Del primer concierto? Pues, te digo que me acuerdo mucho de ese día que freestaleé. Ese es mi recuerdo más, así, poderoso, porque, pues, yo ni yo creía, yo dije, a ver, ¿qué pasa? O sea, entonces, cuando pasó, fluyó y todo congruente y la banda y... Ese es el recuerdo, primer recuerdo que yo tengo del rap muy poderoso. Está potente eso. Pues, ya tiraste varias recomendaciones, pero siempre pongo este punto y lo dejo desde donde tú lo quieras ver, ¿no? Desde un punto de vista, no sé, desde tu experiencia, decirle algo a alguien que se quiere dedicar a la música o que no se dedica a la música, o lo podemos llevar a algo más superficial o banal, como, no sé, la recomendación de algún artista, de alguna película, un libro. ¿Qué puedes recomendarnos en este episodio? Pues, si te gusta el arte, sea pintura, escultura, música, música, escribir, leer, todo eso, creo que es un camino, pues, difícil, de cierta manera, si hablamos monetariamente, a menos que, pues, claro, tengas los recursos y eso, te facilita muchas cosas, la verdad, para qué decir que no, ¿no? En los materiales, en las grabaciones, pero si no, no te des por vencido, o sea, inténtalo, la edad nunca es un parámetro, ya, por favor, dejen de decir y cosechar en sus hijos y en la gente que la edad ya se te pasó y que no puedes lograr nada, no, y menos en el arte. El arte, para mí, como hablábamos con una amiga, Belencita, saludos, ¿qué es el arte? El arte es esto que tú expresas, y el arte no es vendible, el trabajo es vendible, pero el arte es lo que tú sientes, si se vende o no, eso ya es aparte. No digamos que el arte no se puede vender, o sea, si se vende o no, chido, pero no lo haces con ese fin, pues, de comercializarlo, lo haces con el fin de expresar, de retroalimentar tu espíritu, tu alma. Entonces, no se den por vencidos y si quieren empezar a vivir de eso, que se autogestione su arte o el trabajo que hacen con pintura o el trabajo que hacen con música, que sean pacientes y muy constantes. Y disciplinados, porque miren, se lo dice alguien no disciplinada, que yo creo que la disciplina le gana al talento. Estoy 100% segura de que la disciplina le gana al talento. Definitivamente. Y en esta parte que mencionabas de la expresión, me acordé ahorita de unas palabras de Carlos Ariosto, que en paz descanse y le mandamos un fuerte abrazo hacia donde quiera que esté. Pues, él hacía la diferencia, ¿no? De, bueno, ¿tú qué quieres? ¿No vivir del arte o vivir para el arte? Porque son dos caminos diferentes y tú tienes que estar bien posicionado en el que quieras estar, ¿no? Y debes de saber que si quieres vivir del arte, va a ser más difícil que se llegue a monetizar, va a ser más tardío posiblemente, porque entre tú más quieras, insistas en querer vivir del arte, pues, quizá hay más que te vas a sentir frustrado si no se vende a la primera, ¿no? O si no son millones las reproducciones que tienes en tu disco, ¿no? Y mientras vivas para el arte, pues, tú sabes que estás haciendo otras misiones, que estás cumpliendo con otro trabajo, con otras labores, que estás sacando incluso dinero de otros lados, más incluso o posiblemente más que de lo que estás haciendo como artista, pero que también te estás sustentando para poder seguir expresándote desde esta parte, ¿no? Que es la artística. Entonces, para mí eso es bien importante y es muy interesante esto que mencionas, Selma. Ahora, vamos a compartir tus redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Dónde podemos enterarnos de tus conciertos, de las rolitas que vas a ir sacando, de lo que estás grabando? ¿Cómo nos enteramos? Pues, estoy en Spotify. Las rolas están en Spotify. Tengo Instagram. Tengo Facebook, selmamc.oficial. No, en Facebook estamos como selmamc, en Instagram selmamc.oficial, en Spotify como selmamc, en YouTube como selmamc. Y hay otras plataformas, la verdad, hasta no me acuerdo, pero tenemos ahí un... Te digo que esto que se paga y lo mete a varias plataformas, creo que en Claro Video también, en Claro Música, etc. Y bueno, por último, decir que sí se puede vivir de lo que haces, pero yo nunca pienso en agradar lo que yo haga le agrade a las personas. Agradezco la empatía y quiero compartirlo, pero si no agrado, tampoco me causa un conflicto, pues porque es lo que están haciendo de uno. Y ¿sabes qué? Que siempre para todos sale el sol y siempre va a haber alguien que empatice con lo que tú estés diciendo y con lo que tú estés haciendo, pero yo creo que más que nada se requiere constancia. Pueden ser muchos años y ser constante y estar creyendo en tu proyecto siempre. Perfecto, Selma. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por estar en este episodio. Gracias por invitarme. Sí, muchísima experiencia y muchísimo aprendizaje. De mi parte también, siempre lo digo, escucho tres veces esta entrevista. Cada entrevista la escucho tres veces. Primero aquí en vivo, luego cuando tengo que editar y luego cuando publico, tengo que revisar si todo sale bien. Cuando editas, escuchas un montón. Sí, entonces, pues nada, muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este momento del episodio. Compártanlo, sigan a Selma y nada, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, banda. Nos vemos.